Los códigos QR son un módulo de relacionamiento de información, una matriz de puntos o un código de barras bidimensional. Presenta tres cuadrados en las esquinas que permiten detectar la posición del código al lector. El objetivo de los códigos QR fue que el código permitiera que su contenido se leyera a alta velocidad. El agregado de códigos QR en tarjetas de presentación también se está haciendo común y permite simplificar en gran medida la tarea de introducir detalles individuales del nuevo cliente en la agencia de un teléfono móvil. Aunque inicialmente se usó para registrar cursos en el área de la fabricación de vehículos, hoy los códigos QR se usan para la administración y ventos en una gran variedad de industrias. Las direcciones y los URLs se están volviendo cada vez más comunes en revistas y anuncios. La inclusión de software que lee códigos QR en teléfonos móviles ha permitido nuevos usos orientados al consumidor que se manifiestan en comodidades como dejar de tener que introducir datos de forma manual en los teléfonos. Bueno, aquí tenemos un código QR. Este código QR parece ser de una empresa. Este sistema lo usa en muchas empresas para darse a conocer o para facilitar sus productos. Vamos a usar la aplicación QR Ruiter para ver a donde uno nos envía. Como podemos ver, es muy rápido y nos envía a la página principal de MAF. En esta página se nos permite iniciar la suscripción a esta compañía de seguros. Y aquí tenemos un segundo código QR. Este nos lleva a una página web llamada TOCAP Schools, una academia para estudiantes de todas las edades. A pesar de la falta de luz, la aplicación ha sido capaz de leerlo igualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!